Así melodías de butacas, con cariño, con amor Canta, canta, flor putaquina Eso, Kety Producciones A las cuatro de la mañana, a la maturita que voy a hacer Que amanecemos con el pañito y te pasa en mar y no te gusta quien fuera A las cuatro de la mañana, a la maturita que voy a hacer Que amanecemos con el pañito y te pasa en mar y no te gusta en mar y no te gusta Cuando mejoras tengo una mina, a la maturita que voy a hacer Con granas, con cariño Música A llegar a la pueblo de Huásca, que te devoré en vuestro mano A tan pasiendo como un pano, como un pano, como un pano, como un pano, como un solonido A esta fiesta de Huásca, que te devoré en vuestro mano, arreglándolo Con Huásca, que nos salvó, salió en arreglado A esta fiesta de Huásca, que te devoré en vuestro mano, arreglándolo Con Huásca, que nos cerveza de Margarita Ahora ¡Ey! 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 ¡Esos tachitos que no se escuchan! ¡Muévete, muñequita! ¡Muñequita, muñequita! ¡Muñequita, muñequita! ¡Ey! 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 ¡